¿Qué hago? Oye, mira, la cámara se acerca. Mira qué mirada de Valverde. Aquí no, no tiene Valverde. Sonidos del partido con palabras. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Es el Piqué protestando. Sí, porque le saca una amarilla a Busquets. Y hay sonidos propios del fútbol. ¿Qué suena el palo? Y el golpeo de la pelota. Rodilla con rodilla, rodilla con rodilla ha sonado ahí. El portero cuando le entran. La parada de Chichisola. El manopla. Son los sonidos del partido. Con cortesía, dejamos que eligen a ellos. Tenemos la cara o el escudo. Ahora, otro escudo. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Con cortesía, los dos. Con uno que no se atraca lo suficiente. ¡Atrás Luis! ¡Atrás Luis! ¿A quién me empujó? ¿A quién me empujó? ¿A quién? ¡Yo te pedí algo, ¿qué te pedí yo? Yo te pedí yo. ¡Ah! ¡Todo definitivo a mí! ¡Mano! ¡Vamos!